Hola amigos, yo soy Paola Novello, la próxima reina del carnaval de Mérida 2020, Paola Primera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Alonso y yo soy Isaac Primero, el rey del carnaval de Mérida 2020. Pues bueno, yo creo que siempre el carnaval es un evento, es una fiesta que se disfruta en familia y ser algo tan representativo de nuestra ciudad como la algarabía, como las comparsas y toda esa emoción y toda esa fiesta que los meridianos vivimos con el carnaval, pues bueno, es incomparable a diferencia de otras festividades durante el año. Entonces, ser la imagen principal de este carnaval, pues bueno, es un sueño que desde pequeños, verdad, y alcanzarlo en ese momento es una alegría muy grande que por supuesto queremos compartir con todos ustedes. Pues es un gran honor para nosotros representar el carnaval de Mérida porque no solamente es una gran fiesta, sino también es una tradición que llevamos año con año y que hay que dignificar y cada vez hay que expandirlo a toda la república, a diferentes partes del mundo para que otras personas nos conozcan. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más felices nosotros de derramar toda esta algarabía y toda esta felicidad? Bueno, nosotros primero queremos que sea un carnaval familiar, que se respire un ambiente de respeto, de tolerancia y por supuesto la felicidad, nosotros queremos contagiarles todo lo que llevamos dentro. Pues yo creo que uno de los mejores mensajes que le podemos dar a toda la gente en este carnaval es que se olviden de los problemas y que salgan con toda la familia y con los amigos a divertirse en un ambiente sano, familiar y por supuesto lleno de seguridad. Bueno, también queremos fomentar la lectura en este carnaval ya que el tema es de historias e historietas y pues bueno, ahí todos van a poder compartir una buena historia, un libro, hasta inclusive van a poder salir del carnaval con un libro en la mano. Así que esos son los mejores consejos que les podemos dar y que lo disfruten mucho, que lo disfruten, que para eso se está haciendo. Bueno, pues ¿cómo puedo describir a mi reina Paola Primera, verdad? Pues yo creo que ella es una chica muy comprometida, podría ser la primera palabra, disciplinada también porque pues cómo le gusta estar ensayando. Y tres, pues yo creo que una de las más importantes de todas es que es una preciosa en todo aspecto de las palabras, físicamente, emocionalmente y todo, todo mente. A mí me tocó un rey con una descripción enorme, pero vamos a ver, en tres palabras yo diría que es creativo, es súper, súper ocurrente, todo el tiempo nos hace reír, es talentoso, o sea, si tú le pides, canta, baila, actúa, di, sube, baja, todo, todo lo sabe hacer. Y sobre todo muy, muy carismático, o sea, él trae esa alegría que estoy segura que va a contagiar a la gente porque ya nos está contagiando nosotros desde ahorita. ¡Gracias!